Anteriormente en I Hate Fairyland... ¡Bueno! ¡A la flop contigo y a la flop con tu mapa! Una niña llamada Gertrude que deseaba ser llevada a un mundo lleno de fantasía. Algunos deseos se vuelven realidad. ¡Bienvenida a Fairyland! Eso fue hace 27 años. ¡Y a la flop con este tipo! ¡Hey! ¿Sabes que puedo escucharte, verdad? ¡Ah! ¡Eso fue demasiado! ¡Se lo advertí! ¿Pero qué hay de estos testigos? ¿Crees que se mantendrán callados? ¡Tal vez! ¿Pero por qué abriesgarme? ¡Tú conduce y yo disparo! ¡I Hate Fairyland! Mientras tanto, en el castillo de la reina Claudia... Es una noche tan nerviosa, señor Chirping Tom. Nunca había visto tantas estrellas fugaces en el cielo. Es un signo que se debe admirar, su majestad. Espera un minuto. ¿Eso viene hacia nosotros? Eh... no lo creo. ¡Ah! Ok. Sí. Venía hacia nosotros. Lo siento por mis fluffines. ¿Qué le pasó a mis amadas estrellas, señor Chirping Tom? No me diga que todas están muertas. Desafortunadamente no parecen estar con Villa. ¡Espere! ¡Por ahí! ¿Quién le hizo esto, señor? ¡Fue ella! ¡Fue una pesadilla! Nada más que sus ojos verdes y su cabello y la sangre de mi gente. ¡Fue... ¡Gertrude! ¡La voy a matar! Voy a tomar a esa pequeña de sus verdes rizos y... Pero, reina, ya sabe cuáles son las reglas con los invitados. El gobernante, sin importar que sea rey o reina, no debe lastimar a ningún invitado en Fairyland. Ni... Ni un solo cabello. ¡Sí, sí, sí! ¡Estás en lo correcto! Las reglas son las reglas. No la puedo lastimar por mí misma, pero seguro no dice nada acerca de... Sugerir que alguien lastime al susodicho huésped. O, hipotéticamente, se sea dada una generosa suma de riquezas a ese alguien para lastimar al susodicho huésped. ¡Hola! ¿Se encuentra, Brudel Brutal? Él habla... ¡Espléndido! Necesito un cazador que busque a alguien en especial. Y usted sabe hacer que ya no esté tan viva. ¿Eso es algo que usted hace? ¡Sí! ¡Espléndido! Ella mide aproximadamente tres pies. Tiene pelo verde, con unos ojos que deberían espantar hasta el alma de un Nyxdod. No sería difícil para su pequeña y brutal cabeza encontrarla. ¡La sutileza no es lo suyo! Más tarde, en Las Fungus... ¿Me voy por una hora y robas el casino? ¡Ya sabes cómo soy, Larry! ¡Pero no te preocupes! ¡Estos cabezas de pito nunca me atraparán! ¡Ay, tu ladrona! ¡No escaparás! ¡Estoy cansado de ese lenguaje! ¡No tenemos cabeza en forma de esos llamados penes! ¡Disparen! ¡Sí, Capitán! Deberías preocuparme ahora. O te dejo así. ¡Lord babosa! Le he traído a la ladrona lista para el juicio por acertijo. ¿Desearía que la lleve a las minas de estiércol o a los agujeros de imbecilidad? Esas dos parecen muy buenas opciones para mí, Capitán. ¿Qué dices, pequeña? ¿Lista para el acertijo? ¿Alguien alguna vez ha estado preparado para los acertijos? Son como lo peor, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay de la tercera opción? Torcer tus tripas y huesos y usarlos como mantequilla para el gumbo de mañana. ¡Ah! ¡Dillo, tu estúpido acertijo! Acá hay un cráneo en el brebaje de la bruja. El brebaje está dentro de la panza. Hay un Tintón Hensbon lleno de jalea. Escondido por cobras que se despiertan de sus sueños. Que sueñan con una docena de errores y palomas que destellan. Estas beblen del mananteando el tiempo y no pueden perder el tiempo. Y aquel que come con la mente anillada pero no puede soportar el sabor. A pesar de tener un gran depósito de azúcar en su estómago con gases ácidos, aún está un cumbido de las amadas burbujas de farol. A quien solo le importa la oscuridad, sufrirá de su propio ardor. Y con felicidad cambiaré tu esperanza por hielo tostado. Para derretir arcilla de tercio, pelo, tazú. Último chirrido, 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 chirrido. Responde esto y no tendrás el destino que te hemos marcado. Y saldrás libre. Nunca más. ¡Lo tengo! ¿Lo tienes? ¡Sí! Acércate y te diré mi respuesta. ¡Tengo un acertijo para ti! ¡No es un sirne! ¡No es un oso! ¡Ni una cabra con odio! ¡Sos pocos baboso que vas a quedar más frío que un helado! ¡Chicos! ¡Quiero que maten a esta linda, idiota niña! ¡Sí, babosidad! ¡Están a muerte menos de lo que dos gatitos de seda respiran! Después de que dos gatitos de seda respiraron... ¡Mira cómo me coman su suerte! ¡Está vivo y no las estoy comiendo! ¡No te las comerás a todas! ¡Patrulla de hongos! ¡Elecidio el helado! ¡Sí, su babosidad! ¡Toro! ¡Ellos son un montón! ¡No creo tener tanta hambre! ¡Gracias por tu finalidad, babosita! ¡Estaremos en contacto! ¡Te quiero! ¡Besitos! Mientras tanto, afuera del penthouse del señor babosa... ¡Larry! Creo que te lo digo por las cosas en que nos metimos en aquellos tiempos... ¡Pero dudo que tu chica lo logre! No tengo tanta suerte... Te lo dije... Probablemente ahorcó a alguien... Se comió uno o dos hongos y buscó después... Una ventana para soltar... ¡Oh! ¡Eres bueno, cuate! ¿Te comiste algunos, verdad? ¡Sí! ¿Qué tantos ingeriste? ¡No mucho, señor! ¡Estoy bien, señor monstruo repilante! ¡Se lo juro! ¡Esta va a ser una larga noche! ¿Has notado a qué saben tus ideas? ¡El mague es un color muy estúpido! ¡Y no voy a invitarlos a mi vendama fiesta! ¿Viste cómo por qué? ¡A ese tonto de llama! ¡El agua es muy divertida! ¡Y me encanta cómo se toma con los codos! ¡Y bla 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 bla! ¡Bla bla bla! ¡Bla bla 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 bla! ¡Bla bla 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 bla! ¡Bla bla 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 bla! ¡Bla bla 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 bla! ¡Ey, cállense! ¡Si, algunos de nosotros intentamos dormir! ¡Lo siento, señorita! ¡Puedo aguantar a los que hablan mucho! ¡Pero solo he repetido la palabra bla por las últimas 75 millas! ¡Considera mi cuenta saldada, cuate! ¡Bla bla 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 bla! ¿Dónde estamos? Es la isla del helado ¿A-Aquí hace tanto frío? Tiene la palabra helado en el nombre Te ves terrible ¿Ah, sí? Pues yo me siento genial ¿En serio? Porque te ves terrible Déjame eliminar Te sientes genial Cierra tu mugrosa boca Solo necesitaba vomitar Listo Ahora tome el mapa para ver hacia donde tenemos que ir Sabes que sería fantástico Que escogieras un lugar con una llave Solo es una idea Parece que el cerdo morado nos tiró cerca de los agujeros aullantes Podríamos buscarla ahí No estoy seguro de que sea una buena idea Tu aventura con la lunita probablemente esté causando caos en sus ciclos Si estaban completamente en su forma de lobo Puede que se queden así por un tiempo ¿Sabes? Tienes razón Y la verdad no tengo ánimos de que me maten y esas cosas Qué mal Eso es exactamente la razón por la que estoy aquí Y esas cosas Continuará No hay otra zona No hay otra zona No hay otra zona No hay otra zona Gracias por ver el video